Peregrinación a la isla de Citera, Jean-Antoine Watteau, óleo sobre lienzo, Musée du Louvre, París. En 1717, Jean-Antoine Watteau presentó este cuadro como obra de admisión en la Academia Francesa. Fue aclamada como su mejor obra, de influencia clave en el naciente estilo rococó. El tema empezó como una ilustración de una obra de teatro de segunda fila. En Les Trois Cousines, de Florence d'Ancourt, una joven vestida de peregrina sale del coro para invitar al público a peregrinar con ella a Citera, la isla del amor, donde todos encontrarán a su pareja ideal. La primera versión del tema que pintó Watteau, fechada hacia 1709, era muy literal, mientras que en ésta prescindió del marco teatral y convirtió el episodio en una fantasía soñadora y romántica. Es significativo que no se detuviera en el principio del viaje, sino en el final. Las parejas ya están formadas, ya han engalanado con flores la estatua de Venus de la derecha, y están a punto de volver a casa. La elección de este momento permitió al pintor crear un ambiente de suave melancolía característico de su obra. La mayoría de los enamorados se disponen a partir, pero al lado del altar de la diosa queda una pareja rezagada, ajena a cualquier cosa que no sea el amor. Una de las mujeres que se van se vuelve a mirarlos con tristeza, consciente de que es la etapa más fugaz del amor. Después de la muerte de Watteau, su obra quedó como algo totalmente trasnochado. Para muchos, sus imágenes de correrías amorosas estaban demasiado ligadas al antiguo régimen absolutista, y se cuenta que durante el período revolucionario, los estudiantes de bellas artes usaban el cuadro como blanco para tirarle trozos de pan.